Buen día, mi nombre es Males del Carmen Álvarez Carrillo. Soy estudiante de licenciatura en pedagogía infantil de la Corporación Universitaria del Caribe Secar. El día de hoy les vengo a presentar mi idea de negocio, como un proyecto innovador, tentador y sobre todo rentable, a corto, mediano y largo plazo. Para comenzar mi idea de negocio, es distribuidora mayorista Marjard, el cual está dirigido a un nicho de mercado, aplicando los precios bajos y tiene como objeto de operación los habitantes del municipio de Orica y sus alrededores. Además, la empresa cuenta con objetivos claros y definidos, teniendo en cuenta la situación socioeconómica del territorio de operaciones. Para alcanzar los objetivos propuestos por la entidad, cuáles son, generar posicionamiento en el mercado, aumentar las ventas, dar a conocer los productos, así como también fidelizar a los clientes e identificar clientes potenciales. Por ende, se utilizará una campaña agresiva utilizando la tecnología, donde se utilizarán las redes sociales, crear grupos en WhatsApp, Facebook, Twitter, para dar a conocer el portafolio de servicios, páginas web, entre otros, para dar a conocer el producto y desarrollar ofertas atractivas, lo que conllevaría el posesionamiento en el mercado poco a poco. Contamos con una estructura de ventas centrada en la cadena de montaje de esfuerzo, es decir, se especializa en la mano de obra, organizando un proceso de producción de forma secuencial, para obtener una mayor eficacia. Asimismo, se busca cultivar y refinar a los clientes, dividiendo las fuerzas de ventas externas e internas en cuatro grupos. Primer grupo, equipo de generación de layout. Captan a los nuevos clientes potenciales y registran sus datos personales. Segundo grupo, representantes de desarrollo de ventas. Califiquen y se adaptan a las necesidades de los clientes. Tercer grupo, ejecutivos de cuentas. Son cerradores de datos, llaman a los prospectos calificados, hacen demostraciones y reciben objeciones. Todo esto con el fin de avanzar con el cliente, el cierre de la venta por teléfono. Cuarto grupo, equipo de éxito del cliente. Este equipo se encarga de mantener a los diferentes tipos de clientes contentos. De lo cual, para las operaciones comerciales se realizó un análisis para fijar los precios en el cual se tuvo en cuenta los diversos factores. Entre ellos, se busca un precio en el cual el cliente esté dispuesto a pagar. De lo contrario, todos los esfuerzos que se desarrollaron mediante el marketing serían inútiles, al mismo tiempo que se fijan los precios para los descuentos que se ofrecerán. Por ende, se establecerán políticas en cuanto a descuentos por pronto pago y compras al por mayor, ya que éstas hacen parte fundamental de las relaciones con los clientes. En la distribuidora Marjard, la fijación de precios corresponde a una política en la que se han relacionado diferentes factores que afectan la rentabilidad y utilidad de la empresa. Por esta razón, se utiliza la fórmula para fijar los precios, la cual es precio producto, más flete de distribución, más marén de comercialización. Así como también se tiene en cuenta el nivel de ingresos de la población a la que se está ofreciendo el mercado. La distribuidora está ubicada en un punto comercial en el centro del municipio, la cual es muy consumida y funciona como un punto estratégico de ventas debido a las diversas vías de acceso. Además, contamos con una instalación adecuada para la presentación del servicio, en el cual está área de comercio en donde recibimos a los clientes, la cual está distribuida en oficinas personalizadas para atender a los clientes, sin mencionar las diversas áreas como el almacén, en donde guardamos la mercancía, facturación y contabilidad, sin mencionar que contamos con personal altamente capacitado para brindar atención personalizada. Para finalizar, con respecto a la evaluación de idea de negocio, este se divide en tres áreas, que son aspectos de mercado y negocio, aspectos técnicos de la idea, aspectos financieros de la idea. En el aspecto de mercado y negocio está en un 93%, donde se evalúan oportunidades de nuevos guts, atractivos de segmento, diferenciación frente a la oferta y pertenencia del modelo de negocio. En el aspecto de técnicos de la idea está en un 100%, donde se evalúan equipo idóneo de trabajo, conocimiento y pertenencia sobre la idea, facilidad tecnológica para poder ser aplicada, y potenciales redes y apoyos de partes. En el aspecto financiero de la idea de negocio, está en un 95%, donde se evalúan nivel de inversión potencial de la idea, nivel potencial de gastos de mantenimiento, diversidad de ingresos potenciales, nivel de precios competitivos versus mercado. En conclusión, el estado general de la idea de negocio está en un 95%. Esto quiere decir que la idea de negocio es viable y está lista para la puesta en marcha. Muchas gracias.